El foro Es decir, por la genialidad De quienes lo crean Y no por lo que se ve afuera Me muero de tristeza Estaba siendo parte importante, fundamental De la cultura No solamente en la Condesa ni en la Contemoc Sino en la Ciudad de México Y una parte importante De los creadores teatrales De México han estado aquí Y eso es una labor sumamente importante Y es una responsabilidad también Estamos en este mundo que nos pide Y nos dice todo el tiempo Que hay que buscar cosas Que no son las importantes Y de valores que no nos ayudan O sea, si no nos damos cuenta de las cosas Que son realmente importantes Jamás en la vida Vamos a ser una Una cultura Desarrollada En todos los aspectos Tenemos que educarnos Y entender que estos espacios Son parte fundamental de la educación De la educación espiritual Humana Creativa ¿Sabes? Y pues no lo ven No lo ven Es muy triste Es muy triste Yo tengo una filosofía en la vida Yo tengo una filosofía en la vida Que es que Hay que flexibilizarte O sea, si te están pegando De este lado como los Los bambúes O sea, si te pegan de este lado Pues te vas Y te mueves Hacia donde puedas vivir Creo que el foro necesita rehacerse No nos escuchamos No entendemos al otro No estamos dispuestos A escuchar al otro Creemos que el otro Se va a querer Aprovechar Todos nos queremos Aprovechar de todos No es cierto No es cierto Todos queremos Y buscamos lo mismo Pero sí creo que tenemos La responsabilidad De ver Qué hacemos En conjunto Como vecinos Y tratar de buscar El ponernos de acuerdo De la mejor manera De una manera Pues amorosa Y respetuosa Con el otro Un saludo